Estamos en Avenida Rivadavia, el 4900, justo al lado del Parque Rivadavia, donde en los últimos meses estuvieron trabajando para abrir una calle, Beauchef, recordarás que hubo problemas con los vecinos, los vecinos que se quejaron, que no querían la apertura de la calle, porque justo al lado estaba el colegio. Y acá en el colegio estudian cientos y cientos de estudiantes, desde primera hora de la mañana, turno de jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, escuela normal y además el liceo, el profesorado. Todo esto implica que hay cientos de alumnos en este lugar y muchos presumen que como hubo una obra contigua, la remoción de tierras provoca que haya ratas. La aparición de ratas arrancó el pasado 24 de mayo, o sea que hace casi un mes están conviviendo con las ratas en este colegio y sucede que a medida que fueron pasando los días, la cantidad de ratas se incrementó a tal extremo que ya jueves y viernes pasado hubo alumnos que no han tenido clases. A ver, hola, buenas tardes, ¿es docente usted aquí? Bueno, no quiere hablar. Esta ha sido una constante a lo largo de toda la tarde. Llegamos al mediodía aquí y los docentes no quieren hablar, los estudiantes del profesorado vienen y te cuentan lo que ha sucedido, pero cuando querés reportearlos optan por no hablar. Ahora, Marcelo... Bueno, lo cierto es que en este momento hay una reunión dentro de la escuela, hay un supervisor que responde directamente a la ministra de Educación del gobierno porteño, al que le achacan responsabilidad de no haber hecho la desratización correspondiente. Paula, te escucho. Eso justamente te iba a preguntar. ¿Nunca se desratizó desde el 24 de mayo? ¿Se hizo mal, poco? Porque pareciera un problema que si bien se sabe que la ciudad de Buenos Aires está invadida por ratas, pero digamos que hay herramientas para cada tanto desratizar y evitar que estén en el colegio. ¿No se hizo esto desde el 24 de mayo? El mal lo hubieran mitigado si hubieran hecho la desratización como corresponde. Cuando sucede que a muchos alumnos que se presentaron el jueves, el jueves convivieron con las ratas porque incluso nos cuentan que personal del colegio estuvo haciendo la limpieza correspondiente ya en medio de mucho hedor y levantando los excrementos de las ratas en distintos lugares del colegio. El viernes los alumnos se presentaron, los docentes también, y a muchos de ellos les dijeron que se volvieran a sus casas. Pero de la desratización... Los alumnos vuelven hoy y se encuentran con que hoy no tienen clases. ¿Quién crees? Les dijeron que se fueran a sus casas por el fin de semana largo porque se iba a hacer el proceso de desratización y desinsectación de la escuela. Mira, hoy parece que los alumnos vuelven y se encuentran con que dentro de la escuela sigue habiendo ratas. Si el trabajo lo hicieron mal, estarán los supervisores para evaluarlo. Lo cierto es que hoy no tienen clases, mañana no saben.